Hola, muy buenas tardes. Yo soy Pratulia Zeta Jones y hoy es el día 5 lagartija de la trecena flor. El día 5 lagartija. El día 5 es el día de Tlazolteotl, la diosa de la inundicia. Es una diosa de las principales que existen en el Panteón Mexica porque es la basura, es de las cosas más importantes a trabajar. Todos sacamos basura. De dos cosas podemos estar seguros en esta vida. Una es que nos vamos a morir y otra es que somos bien mugrientos. A lo mejor por eso el planeta se llama tierra porque pues está lleno de tierra, ¿verdad? Y la basura es tan importante o más que todo lo demás porque todos, no importa qué tan ricos o qué tan pobres, sacamos el mismo nivel de basura de la mente, del espíritu, de la pielecita así que se nos cae. Ahí andamos pelechando igual que los gatos y hay sin ningún modo que uno no suelte basura, ¿verdad? Y por eso había una diosa de la basura, Tlazolteotl, muy importante, de las más veneradas y respetadas. Y ella, ella se acompaña del cuervo, el cuervo, este animal negro tan hermoso con sus plumas. Y Tlazolteotl que hacen un día lagartija de una trecena flor. Pues para que la flor sea bella se tiene que limpiar. ¿Cómo se limpia? Bueno, pues la flor en sí misma ya es impoluta, es preciosa y aún así todas las flores tienen sus raíces metidas en el lodo, en la tierra llenas de bichos y de cosas raras. Y cuando uno ve la flor uno no se pregunta qué hay debajo de ella, detrás de esa hermosa criatura tan olorosa y tan llena de color. Solo ve y admira su belleza y jamás entiende de dónde se nutre de la putrefacción de algo. Y Tlazolteotl en un día como hoy nos ayuda a darnos cuenta de las partes ocultas, de la belleza. Las partes que no habíamos querido ver o no habíamos podido ver o nos costaba trabajo ver porque la flor era tan bonita que era difícil ver lo otro. Tanto esplendor, tanto encandilamiento, pues puede hacer que uno pase por alto lo que está detrás. Y la lagartija nos ayuda porque ella está oyendo solamente, está atenta y disfrutando de la vida y puede captar absolutamente todo lo que está ocurriendo. Y si algo le parece que está mal o en desorden, sale pelada, corriendo. Aquí podría decirse que uno tendría que salir corriendo cuando las cosas están mal. Y sin embargo lo curioso de un día cinco es que cuando la lagartija se da cuenta de esto, en vez de salir corriendo lo afronta. Porque tiene la ayuda de la diosa que le ayuda a afrontar esa parte que quizá antes la hizo correr. Muchas gracias, disfruten de sus seres queridos y de una tarde llena de sorpresas. A lo mejor no son muy buenas, tengan cuidado porque dicen, ay te quería dar una sorpresa. Pero pues hay de sorpresas a sorpresas, ¿verdad? Luego hay unas sorpresas que dicen, no, mejor me hubieras dejado así. Gracias por tu sorpresa. Cuídense mucho y descansen.